En el nombre de Allah, el compasivo y misericordioso, todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor de los universos, o Allah bendice y concédele la paz a nuestro Señor Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a la gente de la casa. Si Allah quiere, voy a hacer ahora mismo la ablución, tal como la hacía el profeta, que la paz y bendiciones de Allah sean con él. Lo primero de todo es el niya, que significa la intención, y la intención es un sentimiento en el corazón, que tenemos en el corazón, nunca hay que pronunciarlo. Y esto es lo normal, que cualquier persona que viene a la zona de ablución lo hace para hacer la ablución, para poder rezar. Esto es lo normal. Pero a veces desaparece esa intención. Por ejemplo, yo quiero enseñar a alguien cómo hacer la ablución. Quiero enseñar a alguien que no sabe hacer la ablución, entonces yo le digo, haz esto, haz lo otro, y hago la ablución delante de él, pero yo en ningún momento he pensado que voy a hacer la ablución para poder rezar. En este caso, no serviría esta ablución para mí, ya que carece de intención. Pero el resto de gentes, lo normal, es que hagan ablución con intención de rezar. Así que no conviene complicarse en este asunto. Empezamos con la ayuda de Allah, subhanahu wa ta'ala. Yo me preparo para la ablución. Lo primero es al-Tasmiyyah, que es decir Bismillah, que significa en el nombre de Allah. Por el dicho del profeta, que ha narrado al-Nasai, dijo el profeta, salallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él. Haced la ablución en el nombre de Allah. Así que digo Bismillah. Luego empiezo lavando las manos tres veces, y es válido hacerla una sola vez. Después enjuago la boca y aspiro un poco de agua y lo expulso. Si lavo la boca tres veces y después la nariz tres veces, la ablución es correcta. Pero Asunna es que la enjuagación de la boca y la aspiración por la nariz sea de la misma mano. Y eso es lo que voy a enseñar si Allah me lo permite. Después lavo mi cara tres veces. Desde el inicio del cuero cabelludo, desde aquí, hasta debajo de la barbilla, o el mentón. Y desde el lóbulo derecho hasta el lóbulo izquierdo. Esto es lo que se considera cara, o rostro. Y es lo que se debe lavar. Después lavo mis manos, desde las puntas de los dedos hasta el codo. Ambos incluidos. Algunas personas se equivocan y lavan desde la muñeca hasta el codo. Esto es un error. Es necesario volver a lavar las manos de nuevo, ya que esto es uno de los pilares de la ablución. Y después hacemos lo mismo con la mano izquierda y se puede hacer al revés. Pero Asunna es que empecemos por la derecha y luego lavamos la izquierda. Después paso la mano sobre la cabeza. Hacemos una ida y una vuelta. Y es suficiente hacer solo una ida o una vuelta. Solo hacia delante o solo hacia atrás. Y después paso las manos con lo que queda de agua por las orejas. Usando los dedos índice por el interior de las orejas y los pulgares por el exterior. Y después lavo los pies, pie derecho y el izquierdo. O bien haciéndolo al revés. Primero el izquierdo y después el derecho. Tal como narró a Ali que Allah esté complacido con él. Y finalmente digo la plegaria que se dice al finalizar la ablución. Bueno, entonces empezamos con la práctica con la gracia de Allah y su ayuda. Bismillah, en el nombre de Allah. Abro el grifo pero sin derrochar agua porque no es necesario. Así está bien. Empiezo. Bismillah. Lavo las manos. Mientras estoy lavando las manos, si os fijáis, estoy frotando las manos entrelazando los dedos. Y esto es sunnah hacerlo. Entrelazar los dedos a la hora de hacer la ablución. Prácticamente es lo que hacen los médicos. Repito otra vez. Abrir el grifo muy poco. No hacer como hace mucha gente que abre el grifo a tope. Eso va en contra de la sunnah. Así que lo abrimos muy poquito. Así. Después de lavar las manos, viene la enjuagación de la boca y la aspiración y expiración por la nariz. Tal como lo he hecho con una sola mano. He enjuagado la boca y aspirado por la nariz. Lo repito de nuevo. Cuando he cogido agua con la mano, parte entró por la boca y parte la he aspirado por la nariz. Y después he expirado con la ayuda de la mano izquierda. Así es la sunnah. El agua lo metemos con la mano derecha y lo desechamos con la mano izquierda. Después lavamos la cara, siempre abriendo muy poquito el grifo. Llenamos las palmas de la mano con agua y luego lavamos la cara de este modo. He cogido el agua con las dos manos y he lavado la cara. Lo hago otra vez. Esta es la segunda. Esta es la tercera. Así está bien, sin ninguna exageración. He pasado las manos por todo el rostro, sin esfuerzos innecesarios. Algunas personas lavan la cara de esta forma, por ejemplo. Así nada más. Y no pasan las manos por los laterales. Y esto es un error. Lo correcto es que pasemos las manos por los laterales desde el lóbulo de la oreja hasta el lóbulo de la otra oreja. Y desde el inicio del cuero cabelludo hasta debajo de la barbilla. Ahora lavamos los brazos. Empezamos por la derecha, ya que es la sunnah, de esta forma. Esta es la segunda y esta es la tercera. Y también se puede hacer de otra forma, que es la siguiente. Cogiendo un poco de agua, lo dejamos caer de esta forma. Y esta forma coincide con la aleya que dice, y vuestras manos hasta los codos. Es decir, desde aquí hasta los codos. Y es necesario que se lave toda esta parte del brazo. Y frotar la mano por el brazo es la sunnah. Y se llama también masajear. Pero si lavo el brazo de esta forma, por ejemplo, y me aseguré de que el agua ha llegado a todas partes sin masajear, entonces la ablución es correcta, según la mayoría de los sabios. Pero sunnah es que uno frote las manos. Ahora lavo la mano izquierda de la misma forma. Así hemos terminado con esta parte. Ahora viene pasar la mano por la cabeza. Cojo un poco de agua y retiro el exceso. Y empiezo desde el inicio del cuero cabelludo hasta el final. Y luego regreso. Ahora sigo teniendo las manos mojadas. Así que las paso por las orejas, metiendo los dedos índice por dentro y los pulgares por fuera, de esta forma. Pero si uso solo los dedos índices por dentro y fuera, no pasa nada. Está permitido. Pero lo preferible es que usemos los índices por dentro y los pulgares por fuera. Y por último, hay que lavar los pies. Abro el grifo un poquito y empiezo a lavar los pies frotando con las manos, sin olvidar la parte que hay entre los dedos. De esta forma. Y si no hubiera grifo, y si hubiera, por ejemplo, una persona que me está echando agua desde un cuenco, por ejemplo, en ese caso el lavado sería tres veces por separado. Esta es la primera, por ejemplo. Y luego, esta sería la segunda. Y después, la tercera. Y de la misma forma, lavo mi pie izquierdo. Lavo entre los dedos, de esta forma. Luego, la segunda vez. Y finalmente, la tercera vez. Queda una cosa que es el tema de la barba. Quien tuviera la barba densa y con volumen, mi barba es lisa y no tiene mucho volumen. Quien tuviera la barba voluminosa, que coja un poco de agua, de esta forma, y por debajo de la barbilla, de esta forma, lava la barba. Asegurándose de que ha llegado el agua a la piel. Ahora voy a hacer la evolución entera de inicio a fin, con el método que se ha transmitido del profeta. Que la paz y bendiciones de Allah sean con él, en el hadith que ha narrado Al-Bukhari, o Muslim, a través de Uthman, radiallahu anh. Que Allah le tenga en su complacencia. Bismillah. 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 Ahora lavó los brazos. Esta es la segunda, y esta es la tercera. Ahora lavó el otro brazo. Esta es la primera, esta es la segunda, y esta es la tercera. ahora paso la mano sobre la cabeza con una ida y una vuelta luego las orejas ahora lavo los pies esta es la primera esta es la segunda y esta es la tercera ahora el pie izquierdo esta es la primera esta es la segunda y esta es la tercera ahora la barba de esta forma de esta forma he terminado de hacer la evolución entonces digo la siguiente plegaria que significa atestigo que no hay Dios salvo a Allah único sin asociado y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero ahora hay una cuestión secarse después de la evolución está permitido se puede secar y también no secarse el profeta que la paz y bendiciones de Allah sean con él una vez le dieron una toalla y él la rechazó y no la usó y vio en dejar caer el agua del cuerpo dado que los pecados caen con las gotas tal como se ha narrado en el hadith la evolución expía los pecados los pecados salen de su boca salen de sus ojos desde sus brazos hasta salir de debajo de las uñas y también el pelo y también los pies de esta forma he terminado de hacer la evolución tal como la hacía el profeta que la paz y bendiciones de Allah sean con él queda una cosa algunas personas pasan la mano sobre la nuca a la hora de hacer la evolución y eso no es correcto no hay ningún hadith que lo apruebe así que el profeta que la paz y bendiciones de Allah sean con él nunca pasó la mano sobre la nuca a la hora de hacer la evolución ya que no se considera parte a lavar en la evolución yo he hecho la evolución lavando tres veces cada una de las partes a lavar pero es suficiente hacerlo una sola vez para cada parte ya que está permitido y para aprovechar esta oportunidad voy a volver a hacer la evolución haciéndolo solo una vez para cada parte Bismillah y vais a ver lo sencillo y fácil que es Bismillah says y y y y y y De esta forma he terminado. Bueno, paso un poco de agua debajo de la barbilla. Queremos aclarar que la evolución es fácil de hacer, muy sencilla, sin complicación alguna. Pedimos a Allah que nos agracie a nosotros y a vosotros con el seguimiento de la Sunna y Allah sabe más. Y que Allah bendice y concede paz a nuestro profeta Muhammad.